Gracias por la invitación como siempre, buenos días a todos y un saludo especial a la teleaudiencia. Bueno, y hoy el tema que nos trae es justamente hablar de la mejor versión de cada uno. Y hoy fue como un poco disparador. Esa versión la definimos nosotros, o sea, creo que la tenemos que trabajar nosotros. Pero ¿quién se da cuenta primero? ¿Te das cuenta vos que vas cambiando tu versión? ¿O el otro te está diciendo, hey, estás mejor que hace un tiempo, esta es tu mejor versión? Bueno, siempre la devolución del entorno en eso es importantísima, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos nuestro propio criterio y sabemos por dónde queremos ir y cuál es nuestro rumbo, bueno, también la devolución de amigos, de gente cercana, de familia, siempre también va construyendo. Porque lo importante es saber que somos una construcción continua, ¿no? Entonces también lo que recibimos de la fuera, por supuesto que tenemos que tener esta capacidad de discernir, decir, bueno, esto que me están diciendo, me identifico con esto, va conmigo, pero siempre es una construcción. Claro, el ser humano, y sobre todo el uruguayo, que tiene que levantar las dos manos acá, siempre dejamos todo para el último momento. Entonces queremos estar, ay, se viene el verano, ¿cuándo empezamos la dieta? El 1 de diciembre. ¿Cuándo empezamos el gimnasio? Claro, ¿cuándo empezamos el gimnasio? El lunes. Entonces, siempre dejamos, ¿no? Pero por lo que sabemos, como vos decías, es un trabajo diario y para llegar bien a fin de año hay que dedicarle ese tiempo, ¿no? Trabajar desde el inicio del año. Por eso estamos ahora en un momento privilegiado para, bueno, dar algunas recomendaciones y algunas orientaciones para justamente ir incorporando algunos hábitos, algunas rutinas, que cuando lleguemos a diciembre de este año podamos tener esa satisfacción personal de decir, bueno, misión cumplida, tarea cumplida. ¿Qué cosas hay ahí en ese camino de esa búsqueda? ¿Qué cosas tengo que tener presente a la hora de querer tener mi mejor versión? ¿Cómo puedo pararme ante mí, ante el año, ante la vida y decir, bueno, quiero estar con más energía, rendir más en el trabajo, estar más presente con mis hijos? Bueno, te digo cosas que para mí sería una mejor versión, ¿no? Bueno, tenemos algunas recomendaciones en ese sentido bastante importantes. En principio, para aquellos que todavía no se tomaron unas vacaciones, que estamos en una linda época como para eso, bueno, tomarse unas vacaciones donde realmente el cerebro pueda hacer como ese refreshing, ¿no? Donde pueda recargar energías, donde realmente, y ahí necesitamos desconectar un poquito con todo lo que es laboral, con las redes sociales, con lo que es responder mails, estar en el WhatsApp, si es posible, ¿no? Y justamente conectar con vínculos saludables, conectar con amigos, con gente que nosotros consideramos, ¿no?, saludable en nuestra vida, con el aire libre también, con actividades donde nuestro cerebro ahí pueda decir, bueno, desconecto para reconectar en otras condiciones. Claro. Eso es básico. Y también creo que dar oportunidades a diferentes actividades que vos de repente decís, esto me aburre, pero nunca lo hiciste. O sea, decís, no sé, ir a acampar nunca lo haría, pero probá. No sé, tratá de tener esa conexión como para... Es así, es así, ¿no? Y todo eso que estás diciendo también te lo da esta etapa previa que digo que es como que el descanso haga ese stop, el cerebro, perdón, haga ese stop en el descanso, ¿sí? En esta época y, bueno, volvemos renovados, volvemos ya con otra orientación, con nuestra energía psíquica orientada diferente y ahí podemos elegir, como decís, bueno, pruebo esta actividad, pruebo esta tarea que hasta ahora no la llevé a cabo porque pensé a priori que no me gustaba, ¿sí? Algo importante también que no quiero dejar pasar es cómo comenzamos nuestro día, ¿sí? Está científicamente comprobado que los primeros 20 a 30 minutos de nuestro día son clave para cómo se va a desarrollar nuestra jornada anímicamente, desde la concentración, desde la motivación. Entonces, la invitación aquí es cuando nos levantamos, tomarnos un tiempito, hacer unas 3, 4 respiraciones profundas, no ir directamente al celular, por ejemplo, no ir directamente a redes o a pantallas, a la computadora, por ejemplo, ¿no? Sino tener esos minutos de conexión personal, ¿sí? También yo le sumo muchas veces a esto el conectarnos con la gratitud, con el agradecimiento, por lo que cada uno quiera agradecer, por lo lindo que vivió el otro día, una noticia linda que recibió, por cosas básicas, ¿no? Claro, buscar una motivación en algo. Exacto, y conectar con ese agradecimiento, ¿por qué? Porque nos va a alejar de lo que es el estrés, de lo que es la ansiedad, de la preocupación, y justamente comenzar nuestro día en armonía es sumamente importante para el resto de la jornada. Y ahora eso, ¿no? Vamos a decirse el estrés y la ansiedad. Estar constantemente buscando nuestra mejor versión, ¿no? O aniorar esa mejor versión que capaz que es algo inalcanzable o que nos angustia, ¿también te genera ansiedad? Está muy buena tu pregunta porque en realidad te genera ansiedad si no lo tenés de alguna forma planificado, ¿no? Que es un poco como la propuesta para el año. Entonces yo siempre lo que propongo es, bueno, comencemos... Marcar objetivos. Exacto. Marcar objetivos. Estás en la búsqueda de algo que ni estás haciendo. Que no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces sí marcar, como decía Diego, objetivos, metas, que las metas son más chiquitas, ¿no? Son aquellas que nos permiten llegar al objetivo mayor. Y esas metas tienen que tener algunas características también, ¿no? Tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, alcanzables, realistas también. Tienen que depender de mí, básicamente, y ponerles un tiempo. ¿Por qué un tiempo? Porque ese tiempo me va a permitir hacerle un seguimiento, ¿no? Y también me va a permitir... Sí, hacerle una evaluación también de decir dónde estoy. No puedo estar trancado en el mismo lugar diciendo, uy... ¿En qué tapa estoy y qué me falta? Y lo que traía solo al principio que tenía que ver con procrastinar, ¿no? Con esto de postergar aquellas actividades que tenemos que hacer y que habitualmente, si nos generan ansiedad o disgusto, las sustituimos por otras que nos gustan más. Entonces vamos dejando para atrás y se va generando como esa gran bola de nieve, por así decirlo, de actividades. Y eso nos genera mucha ansiedad, preocupación. Sin embargo, si nosotros, como decía Diego, vamos fijando objetivos, vamos fijando metas, estamos en esta sensación de, bueno, me estoy ocupando en lugar de me estoy preocupando. Sabina, ¿qué tan difícil o qué tan complicado es identificar las cosas que nos hacen mal y que después terminan repercutiendo quizás para no cumplir esas pequeñas metas que después se van a transformar en objetivos? Bueno, obviamente que va a depender siempre de cada caso y es muy singular. Pero también depende de esto, de dejarnos involucrar en esta vorágine de ansiedad, en esta vorágine, a veces, como decía Lucía, de no saber hacia dónde vamos. Y bueno, todo esto nos genera esa imposibilidad de tener esa claridad mental, de decir, bueno, esto es lo que hacia acá voy, esto es lo que quiero, esto es lo que me disgusta, esto es lo que me hace mal. Y analizar los vínculos también entra dentro de esa etapa de poder buscar una mejor evolución de uno, en vínculos de pareja, de familia, de amistad, que uno entienda que ya no forman más parte de la vida, que uno tiene que soltar y que tiene que, para poder avanzar. Te diría que es uno de los aspectos fundamentales en esto, porque los vínculos hacen mucho a nuestro bienestar o no, a nuestra gestión emocional positiva o no. Entonces, justamente, yo siempre hago hincapié en esto, en que los vínculos sean realmente genuinos, sean saludables, digamos, alejarnos de todo lo que es un vínculo tóxico, ya sea de amistad, sea de pareja, sea laboral también. A veces ocurre con un jefe que existe esta toxicidad en el vínculo y que no es positiva. No son cuestiones fáciles, ¿no? En absoluto, en absoluto, pero ahí hay que tomar decisiones, hay que parar, tomarse un tiempo, pensar, y bueno, obviamente, tomar decisiones en base al contexto y a nuestra vida. ¿Qué pasa con el clima? Por ejemplo, hoy arrancamos el programa con una energía barba, mirás para afuera y ves que se venía una tormenta. Y ahora diluvio. Claro. ¿Hay gente que eso le hace mal, la pone en otro lugar más allá de la voluntad o las ganas? Sí, sí. Hay gente que sí, que se afecta mucho por los cambios del tiempo, sobre todo cuando tenemos un día gris, un día lluvioso. Bueno, eso en algunas personas tiende a generar como menos energía, menos iniciativa. Bueno, se habla mucho de la melancolía uruguaya, ¿no? No sé si está nacido o no. Y se ve, en la consulta se ve. A mí me pasa, o sea, yo arranco, arranco, veo día gris, día lluvia y me dan ganas de quedarme a dormir, no me dan ganas de salir. Ahora, te levantás con un día soleado, con buen tiempo. El cambio de ánimo es radical, por lo menos. El tema es cuando te afecta tu vida. Exacto. Recordemos que la luz solar biológicamente nos activa mucho más. Va a segregar neurotransmisores y hormonas positivas que va a hacer que estemos mucho más animados, mucho más contentos. Igual es como traía Diego. Obviamente, si tenés esas no ganas o ese desánimo, bueno, la idea es que luches contra eso y que puedas hacer tu vida diaria, cumplir con tu jornada, más allá de que digas, bueno, no es un día tan activo, por así decirlo. Y también tomarlo como un desafío. Exacto. O sea, decir, hoy está nublado. ¿Sabes qué? Voy a hacer igual lo que tenía pensado hacer. Voy a ir al gimnasio. No importa. Si está cerrado, no me voy a mojar, no sé. Bueno, voy a tener gusto. Buscarlo de la forma, ¿no? Que sea un obstáculo, pero... Claro, es una gran oportunidad esto que traías, justamente para algo que es otra de las recomendaciones para buscar la mejor versión, que es reforzar la voluntad. ¿Cómo hacemos nosotros para reforzar la voluntad, la tolerancia, la frustración? Justamente es hacer cosas que no nos gustan. Entonces, si decimos, bueno, no me gusta levantarme con este día, no es lo mejor para encarar mi actividad laboral, lo hago. No me gusta hacer la compra en el súper, bueno, una vez a la semana lo hago. Entonces, ahí vamos reforzando todo lo que es nuestra capacidad de voluntad, nuestra tolerancia a la frustración, que son fundamentales para justamente lograr nuestra mejor versión. Algo importante también en cuanto a la voluntad es, por ejemplo, postergar la gratificación o la satisfacción inmediata. Esto que nos producen las redes o mirar una serie, bueno, ir poniendo como límites y decir, bueno, hoy voy a estar media hora en redes y no más. Entonces, postergo esa satisfacción inmediata. Hoy voy a mirar un capítulo solo de mi serie favorita. Entonces, vamos entrenando al cerebro a tolerar esa frustración, a esperar, a no tener esa gratificación inmediata. Estoy hablando de cuestiones cotidianas que todos podemos ejercitar, ¿no? Qué difícil. Bueno, nosotros nos reunimos y hacemos el esfuerzo. Decimos, vamos a hacer desayunos, pero está Jocas. Igual, sorteamos. Claro, es lunes y vuelve Coco y bueno, hay que volver a soportarlo y lo soportamos. O sea que están muy entrenados en la voluntad y en la tolerancia a la frustración. Constante, esto es constante. Está el cual, está el cual. Esto es constante. Sabina, como para dejar un poquito más claro, la gente tiene que dividirse entonces el año y decir, bueno, en este primer trimestre del año tengo que tratar de lograr determinadas cosas, y así sucesivamente. Exacto. Esa es la idea y la propuesta, que lo vayan haciendo por trimestre, que bueno, vayan pensando a nivel personal, a nivel laboral, profesional. Siempre hay cosas que uno quiere lograr, que desea. Y bueno, lo importante y el mensaje que quiero que quede hoy es que depende de nosotros y que justamente el incorporar algunas de estas recomendaciones que comentábamos va a ayudar a que nuestro cerebro esté más preparado, esté más entrenado, tenga otras habilidades, como mencionábamos hoy, para, bueno, llegar a diciembre con un balance que a nivel personal sea satisfactorio y sea positivo. O sea, que está en nuestras manos y el éxito del año o de lograr nuestra mejor versión nunca es azaroso o arbitrario, sino que depende de nuestro accionar en algún sentido. Depende de vos que sea mejor persona este año, Coco. Depende de vos. Solamente de vos. Pero quiero que vos me lo digas. Cuando lleguemos a la mitad del año, que me digas, Coco... Objetivo cumplido. Objetivo cumplido o tenés que seguir trabajando un poquito más. Qué lindo. Bueno, te acompaña tu hija hoy, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Las vacaciones, viste que... Claro. Estamos un poco compartiendo todos los espacios. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Es un placer como siempre. Nos vamos al móvil con Nadia. Nadia... Nadia...